Para este fin de semana volvemos con la programación de cine, con la cartelera de sábado y domingo, a horas 18 tenemos la película Shang-Chi, que es el estreno de Marvel, y a horas 21 tenemos la película de terror, a pedido de los jóvenes, Maligno. El tema, el precio, nosotros a comparación de la sala de San Salvador de Jujuy, contamos con el precio mucho más accesible, es mucho menor del 50%, aproximadamente, de 250 pesos, así que esto es gestión por parte del Instituto Municipal de Desarrollo, a través de la distribuidora, para mantener el precio accesible para la gente. A pedido del Intendente, mantenemos la sala, tratando de realizarle todos los mantenimientos correspondientes, tanto en butaca como la parte eléctrica, que ahora lo pueden apreciar, y bueno, de eso, la sala no solamente está funcionando como cine, sino también por los espectáculos que se van a venir a futuro. Encargado, si yo quiero llegarme hasta aquí, no solo las películas, puedo degustar también en un exquisito buffet, ¿es así? Sí, sí, es el buffet más completo que tenemos dentro de nuestra sala, en la provincia, digamos, porque contamos con distintas variedades de productos, tanto como en bebida, y bueno, lo más famoso, el pochoclo que lo conocen todos, que piden todos los chicos. ¡Gracias!